Si no vamos atendiendo los temas ambientales al mismo tiempo que los temas sociales y económicos, no vamos nunca a cambiar la situación, sino por el contrario, se nos va a agravar. Bienvenidos a Imagina el Mundo de este maravilloso festival, Hey Festival. El día de hoy vamos a charlar sobre uno de los temas que realmente es una de las preocupaciones más grandes que la humanidad está enfrentando. Tiene que ver con la sostenibilidad del desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Como nunca antes, la humanidad ha tenido un impacto sobre la naturaleza en que su huella ha modificado el funcionamiento del planeta de una manera sin precedentes. Esto no es que la primera vez que esté ocurriendo ciertos cambios que hemos estado escuchando, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Esto ha sido un proceso de acompañamiento del planeta desde que el planeta surgió y desde que la vida surgió en el planeta. Lo que es distinto es que en esta etapa en la que estamos viviendo de la vida, es una especie quien está generando estos impactos, es la especie humana, Homo sapiens. Estamos teniendo una intervención sobre todos los procesos de funcionamiento físico, químico, biológico del planeta y de la vida propia que no tiene precedente y además lo estamos haciendo como una especie de todas las que existen en el mundo. Esa transformación tan profunda se manifiesta en muy distintas formas. Sabemos que estamos en un proceso de incremento de la temperatura que está generando ya problemas. Nos hemos acostumbrado a escuchar que ocurren procesos en los polos, que ocurren procesos en zonas muy distantes a nuestra cotidianidad y que dentro de algunas décadas ocurrirán situaciones más difíciles. Pero eso es un error, lo estamos viviendo ya. El cambio climático es un hecho. La temperatura del planeta, ya medida, la ciencia nos lo ha evidenciado, tiene un grado centígrado por encima de lo que tenía antes de la revolución industrial. Esto nos está generando cambios que también afectan a nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque se incrementan, por ejemplo, las tormentas tropicales, los huracanes, las zonas que están en áreas de vulnerabilidad se ven mucho más afectadas. Una gran cantidad de la población del mundo vive en situaciones muy difíciles por estos cambios que están habiendo, no solamente por un exceso de lluvia, sino también por sequías, sequías tremendas. Muchos de los procesos de migración los tenemos que explicar desde el punto de vista también del cambio climático. La gente está perdiendo su capacidad de producir alimentos y de tener el acceso al agua. Y por eso es que existen más de 800 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, de hambre. Hay 1.300 personas, 1.300 millones de personas en el mundo en condiciones de pobreza. Pero en hambre tenemos una cantidad de gente en el planeta que no tiene precedente. Además, hay una enorme población, cerca de 2.000 millones de personas que no están con acceso a agua y agua limpia. Están viviendo en situaciones de estrés y en tierras degradadas. Esta actividad estamos llevando a cabo de un modelo de desarrollo en el cual no hemos considerado las condiciones del medio ambiente. Extraemos de la naturaleza mucho más de la que la naturaleza nos puede estar reponiendo. Y estamos devolviendo a la naturaleza un conjunto de desechos, de sustancias, de residuos sólidos, residuos peligrosos. Algunos en la tierra, algunos los desechamos en el mar. Y esto está generando impactos también muy importantes. Dos terceras partes de la tierra tienen algún tipo de erosión. Una tercera parte del mar está sobreexplotado. Y así podemos seguir con las cifras que la ciencia nos está indicando. Lo que es muy importante de nuestra era es que hay una base científica que nunca antes había podido explicar tan claramente por qué los humanos estamos generando estos impactos. Estos modelos de desarrollo que no están contemplando un proceso equilibrado y armónico entre la extracción de los recursos y la devolución de recursos a la naturaleza de una forma adecuada nos está llevando a crisis de este tipo. El crecimiento poblacional, sin duda alguna, es un problema. Pero sobre todo lo es el tipo de consumo y de hábitats, de hábitos que tenemos los humanos. En los humanos que vamos a las ciudades, hacemos un cambio de actitud o los que vivimos y hemos nacido en las ciudades. El consumo de alimentos es un patrón que está asociado en las zonas urbanas a los productos cárnicos. Consumimos mucho más productos cárnicos, huevos, leche, quesos, carne, que lo que se consume en el medio rural. La población en el mundo está creciendo, seguirá creciendo. Hoy somos 7.800 millones de personas en el mundo. Vamos a llegar seguramente al año 2050 a 9.000 millones de personas. Y la presión que se tiene con los modelos y con las formas que estamos llevando a cabo de consumo, también tecnológicas, las formas de producción. Esas formas de producción no están contemplando las tecnologías más adecuadas con el medio ambiente que permitan seguir un proceso de crecimiento y que no estemos agotando los recursos naturales o afectando su funcionamiento. Se ha expresado entonces en la pérdida de la biodiversidad. Si siguen las tendencias como van, se pueden estar extinguiendo para finales de este siglo un millón de especies más. Hay que considerar que eso es algo que ni siquiera nos lo podríamos aceptar como una ética de respeto al resto de la vida. Que los humanos estemos provocando la extinción de un millón de especies que han surgido en un proceso evolutivo de más de 4.000 millones de años es algo que simplemente no lo podemos aceptar. El cambio climático, si siguen con las tendencias actuales, nos puede llevar a una situación, pues, no de extinción de nuestra especie, pero sí de una situación muy compleja de poder vivir sin tecnologías muy sofisticadas, muy caras, y eso va a generar muchas más desigualdades y mucha más vulnerabilidad en amplios sectores de la población que hoy ya son vulnerables. La población pobre, la población que vive en sitios difíciles. El tema es que también la ciencia nos está diciendo que se pueden hacer las cosas completamente diferentes. Tenemos conocimiento como nunca se ha generado. No lo estamos aplicando, no lo estamos incorporando, no estamos cambiando nuestros modelos de desarrollo. Estamos haciendo lo mismo a pesar de que somos conscientes y esta pandemia nos ha colocado en una situación de conciencia mayor a la que teníamos. No tanta como deberíamos, pero sí nos ha hecho abrir los ojos de que el origen de esta pandemia, que ha frenado al mundo, que ha frenado a la economía, que ha generado desempleo, que ha tenido unas caídas que van a ser muy difíciles recuperarse y que va a tardar mucho tiempo en el crecimiento económico. Eso lo generó un virus por un mal manejo y una mala relación que tenemos entre los humanos y la naturaleza. Eso ha entrado en la conciencia de mucha gente, pero tiene que haber una salida para que al salir de la crisis sanitaria en la que nos encontramos por esta pandemia, realmente logremos encauzar rápidamente hacia el desarrollo sustentable. Dependemos de la naturaleza. No podemos contemplar que hay bienestar social con una naturaleza dañada. No es correcto pensar que, ok, debemos primero de crecer. Tenemos entonces que distribuir de una manera más equitativa. Eso lo tenemos que hacer. Y después hacerlo del medio ambiente, no de ninguna manera. Esto es un tema que va de la mano. Si no vamos atendiendo los temas ambientales al mismo tiempo que los temas sociales y económicos, no vamos nunca a cambiar la situación, sino por el contrario, se nos va a agravar. Lo que debemos aspirar, obviamente, es a un proceso en el que en las ciudades podamos tener distintas condiciones de movilidad, por ejemplo, que no se esté sobrepasando de los 5 kilómetros para podernos mover y tener la vida más de barrio. Por eso, necesitamos que esas movilidades sean fundamentalmente basadas en vehículos eléctricos. Para ello, tenemos que hacer una transformación, una revolución profunda en términos de lo que estamos haciendo con la energía. Necesitamos una economía que se mueva con una energía limpia, con una energía renovable. Y en eso radica el dejar atrás la producción de energía a partir de los hidrocarburos de una manera muy acelerada para entrar plenamente a un mundo que se mueve con energía limpia. La tecnología existe, hay que hacer ajustes, sobre todo hay que hacer ajustes en las partes del almacenamiento. Pero sabemos, el conocimiento técnico y científico lo está proporcionando. Lo que tenemos que es que incorporarlo en las políticas públicas de todos los países. Esto no puede ser solamente de algunos que empiezan a estar a la vanguardia en estos temas. Lo tenemos que hacer todos. Esa es la única forma que vamos a poder avanzar hacia una energía que mueva a las economías del mundo y sean limpias. Necesitamos también que a partir de inversiones que se den desde los estados apalanquen a las inversiones privadas y que estén orientadas en todas estas actividades productivas que pueden ser mucho más sustentables con el medio ambiente y que eso estaría generando ingresos, empleos, una mejor redistribución de la riqueza, empleos verdes, empleos limpios y dignos y las áreas que tienen sinergias positivas con la naturaleza, en cómo se producen los alimentos en la parte terrestre, marina, en el turismo, en el conocimiento, en la era digital, da una gran oportunidad para poder incrementar la economía, tener un crecimiento, pero que se empiece a desacoplar del uso y del abuso de los recursos naturales. Necesitamos hacer para ello reformas fiscales, reformas que quiten los subsidios hacia todas las actividades productivas que están siendo dañinas y los coloquen esos subsidios en estas otras actividades productivas que son positivas. Se necesita, además, un desarrollo tecnológico adicional que vaya resolviendo y atendiendo los cuellos de botella que todavía se presentan. Tenemos que hacer un cambio de nuestros patrones de consumo, acercarse más hacia un complemento y un balance con vegetales y granos y con menos cárnicos. Yo no digo que haya que renunciar a los productos cárnicos, el que no lo quiera hacer, pero que sea un proceso más balanceado, que el agua que se utilice en la agricultura sea en menores cantidades, que se recicle, que tenga mucha más eficiente la manera en cómo estamos produciendo los alimentos también desde el punto de vista del uso del agua y del uso de los agroquímicos, que son agroquímicos que están produciendo mucho nitrógeno y fósforo. Está entrando esto a los ciclos de nutrientes y está alterando los mares, los suelos y como nunca había ocurrido en el pasado. Sí tenemos las posibilidades de hacer un cambio sustantivo. Esto no es solamente un tema de los gobiernos, no es un tema de solo un país, es un tema de las naciones completas. Por eso los acuerdos internacionales, por eso los objetivos de desarrollo sostenible que han sido adoptados por prácticamente todos los países, tenemos que acelerar en su cumplimiento, tenemos que lograr la sinergia en ellos, tenemos que garantizar que todos estos objetivos que nos dan la garantía de la base material del desarrollo, que nos va a generar una mejor producción y eso nos va a generar un mejor bienestar. No podemos pensar el bienestar si no tenemos esa base natural en un buen estado. A eso es a lo que se le ha concebido como una sola salud, una salud del planeta, una salud humana, una salud de la flora y de la fauna y con esa lógica de una salud podemos ir armonizando las políticas públicas. Es un tema entonces de gobiernos, pero también lo es de la sociedad civil organizada, de las organizaciones nacionales, de los organismos de financiamiento nacionales e internacionales y de los individuos y de los ciudadanos. Todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer cambios en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de producir, los que produzcan, y en nuestra forma de movernos y relacionarnos con nuestros congéneres y con la naturaleza. Esos cambios los hemos estado aprendiendo durante la pandemia. Apliquemoslos plenamente. Entendamos, consultemos información, incorporemoslo al conocimiento y tengamos una mejor actitud, no solamente entre humanos, sino también con la naturaleza. Estoy segura que de esa manera vamos a lograr, sin duda, tener un planeta saludable, un planeta próspero, equitativo, justo, sin la pobreza, en donde la armonía entre seres humanos y la naturaleza es lo que estamos deseando, incluyente y con ese bienestar al que debemos de construir. Pues estas han sido un conjunto de ideas sobre la sustentabilidad del desarrollo, incorporando su parte ambiental, social, económica. Supongo que habrán surgido muchas dudas, comentarios, que podremos seguir charlando. Para ello, los invito a que hagan sus preguntas en Hey Festival, que con este programa de Imaginemos el Mundo, tengamos la oportunidad de seguir charlando y poder tener la oportunidad de dirigirme nuevamente a ustedes con algunas respuestas o comentarios que ustedes hagan llegar. Los invito a que hagan sus preguntas. Felicidades a Hey Festival. Mucho éxito en todas estas sesiones. ¡Gracias!